Dentro del protocolo emanado desde el Minsal, la Dirección de Salud de Buin lleva semanas realizando operativos de testeo masivo a los grupos de mayor exposición, contribuyendo a la trazabilidad, seguimiento y aislamiento de posibles casos COVID-19. Varias empresas han solicitado a los funcionarios poder realizar el operativo, acercando el examen a los trabajadores en su puesto de trabajo. La constructora Carran fue visitada este martes 25 de agosto, comenzando el testeo de todos los trabajadores. Nosotros hace un tiempo venimos haciendo operativos, acercándonos a la comunidad ya para obviamente evitar brotes o focos donde podamos tener más contagios. Y en esta oportunidad la constructora se nos acerca a través de dirección del SESFAM y solicita una toma, una búsqueda activa en la constructora propiamente tal para que así podamos tener una búsqueda de posibles pacientes con COVID-19 positivo. Vinimos ayer a evaluar el lugar para ver obviamente que pudiésemos tener acceso a agua para hacer una búsqueda activa segura ya tanto para los pacientes como para nosotros los funcionarios. Son alrededor de 270 personas a las que se les va a tomar, ya va a ser en cuatro días la toma, ya esperando más o menos tomar 70 muestras diarias. Ya con el objetivo de, en caso de que hubiese posiblemente un paciente con COVID, nosotros detectarlo y así poder aislarlo y evitar que tenga contacto con sus compañeros de trabajo. Una medida que puede evitar posibles brotes y que ya ha sido realizada a múltiples líneas de colectivos, locatarios de ferias libres, residencias de adultos mayores, empresas privadas, entre otros. En la obra Puentes de Buin, ubicada en calle Manuel Mont, son 270 personas que se someterán al examen PCR, operativo que comenzó este martes y que se extenderá hasta el día viernes. Las salidas a terreno en realidad, esta búsqueda activa que estamos haciendo nosotros como CESFAM y como comuna, es más que nada, nosotros vamos viendo donde tenemos muchos casos positivos y nos acercamos a ese lugar específicamente. Ya ahora, si hay alguna empresa, algún hogar de personas mayores que nos ha pasado también que tienen varios casos positivos, obviamente ellos se pueden acercar al CESFAM, nos pueden dar sus datos para así nosotros poder hacer la investigación y poder ir a tomar las PCR al lugar de trabajo. Habemos en este momento tres enfermeros, ya ahí nos vamos rotando a dos tomadores de muestras con dos TENS, que uno es el que nos va recibiendo las muestras, va registrando y el otro TENS es el que lleva el registro en las plataformas del Minsal. Ya ahí también estamos con el apoyo de una funcionaria administrativa que también nos está ayudando con el tema de las planillas que nosotros llevamos como CESFAM. Los resultados en general a nosotros nos están llegando aproximadamente entre 24 y 48 horas. Ya, por ejemplo, una PCR que se toma hoy día se va al laboratorio y nosotros ya estamos notificando por ahí por el jueves en la mañana. Funcionarios y profesionales de salud que acercan el examen y prevención a la comunidad, contando con todas las medidas y con resultados rápidos de respuesta que van entre las 24 y 48 horas, pudiendo pesquisar de manera temprana algún caso positivo.